No, no, dale Mayas contra indios Uff, no me gusta mucho la meso El hotfix va muy bien O sea, el juego va perfecto ahora O sea, que ahora el patch ahora es bueno Ahora podemos hablar de un patch No tenemos nuevo nombre todavía Ahí mismo no tenemos nombre Ahora es como cuando juegas con tus amigos No tienes por qué tener un clan, ¿no? Simplemente juegas con ellos en equipo y ya está Tampoco hay ningún torneo De equipo pronto Así que no urge tener el equipo No, no voy a hacer lo de los mongoles El reto ese de los mongoles El hole sí lo han puesto esta noche O sea, yo no he tenido ninguna congelación hoy Pero el caos tiene no es por equipos Se me ha sido el secret Lo que crees Ahora salieron de Torito Team Casi Vale, vamos a abrir hombre de armas con arquería rápida A ver qué tal Ya le he pasado las puertas Ya van a les A mí sí me la he construido A mí sí me la he estado construida ahora mismo Ah, que a veces no A ver, espero que lo arregle Eso no importa tanto, en verdad No se utilizan muchos puertas Sería mucho más importante arreglar los freezes Joder, ¿por qué? Te ha dado con esa aldeana, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Con la presión es fundamental la propia O bien Hombre, tienes que saber lo que te va a hacer Tu enemigo y no quedarte house Eso también es importante Y si no exploras a tu enemigo Y no sabes lo que está haciendo Te puede hacer counter Exacto Nosotros no O sea, no hemos llegado a acuerdos Entonces no hemos renovado y ya está ¿Te recomiendas hacer esta estrategia para rankear? ¿Qué estrategia dices? La que voy a hacer ahora sí Porque esto es una estrategia normal Jugar full feudal en arena no es recomendable Pero puede funcionar Ojo, los cubis wall, ¿eh? Madre mía ¡Ojo! En verdad porque... La ha hecho... Creía que se va a ir hacia su base Grande, grande Ah, ya no quiero perder más vida en el águila Así que tampoco pasa Pregunta ¿Por qué no quieres meter tres casas? Porque normalmente quieres hacer las casas en forma de muro Luego En este caso no lo he hecho, pero... A ver Entonces Muchas gracias por los 200 bits Eeeh... Y gracias por los 2 meses de Pride Y un mapa bastante abierto esta parte Es verdad Chate, eso no te lo puedo decir 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 Vale, vamos a poner... Tres en madera O sea, perdón Tres en oro Para hacer arquería rápido Y abrimos hombre de damas Esta parte es la importante Pero me van a meter a arquería rápida Me van a meter hasta cuarto hombre de damas En este caso Creo que va a cerrar ya A lo mejor tengo que mandarlo ya Lo más probable es que cierre ahí Y fijaos Tiene aquí oro y todo Creo que está... Tengo que traerme el... Tengo que traerme el águila Porque estará a punto de subir a feudales ¿Por qué? No ha subido todavía a feudales No entiendo Parece muy lento Para el nivel que está mucho Está haciendo establo Imagino que se está amurallando ahora a los aldeanos Tengo que traerme Eso pasa por no explorar, veis que él no había visto que yo tenía. Metemos herrería rápido. Ah, le hemos dado la madera y le estamos obligando a meter una arquería, así que va a sufrir. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Has visto? Vamos a meter segundo cuarto Tengo más Así que no me importa Lo que voy a hacer es Voy a meter segundo cuartel Porque la producción de los águilas Son muletas Voy a meter la mejora de armadura Obviamente queremos meter todas las mejoras Porque estamos jugando fuerte Los águilas van a ser bastante Mejora de oro en cuanto pueda No necesito torres Hemos dicho que esta zona la tenían muy expuesta He hecho tres campamentos maderos Lo que no sé si este campamento lo ha hecho después Ha subido muy tarde Y también ha gualeado esto Fijaos todos los recursos que ha invertido Que por cierto Podría haber hecho mucho más sencillo Y ha dejado todo su frente Porque esto tenía que haber amurallado obligatorio O una torre incluso Pero es que con indios Subir al 10 30 es súper lento Yo no tenía buen dark age Pero es que el suyo ha sido peor Bueno, 19 puntos Clamación secret Ulises El suyo ha sido que 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 el suyo ha sido